El primer análisis es de alegría por el resultado y no solamente por el resultado, sino por la forma. Me parece que el equipo defendió muy bien, tuvo transiciones rápidas para pasar de ataque a defensa y defensa-ataque, lo que generó que no se descompense nunca y que haga daño cada vez que recuperaba la pelota. Entonces, el primer análisis en caliente porque uno todavía no miró el partido y tiene muchas sensaciones encima, es obviamente de alegría por el resultado y por la forma en que se logró. Y bueno, todos los partidos son diferentes, me parece que al igual que hoy, hasta el partido con Católica, hasta faltando 5 minutos, el equipo había hecho un partido parecido al de hoy y bueno, después de esos accidentes que tiene el fútbol, enredaron un poco el resultado. Me parece, repito, que hoy tuvimos una buena actuación, cuando el rival se quedó con uno menos, también se simplificó un poco la tarea defensiva, pero en líneas generales nos vamos contentos y conformes con cómo jugó el equipo. Más allá, obviamente, uno siempre busca convertir más, pero bueno, hacerle 3 goles a un equipo como Colo Colo no es cosa de todos los días. Desde la pretemporada nosotros manifestábamos que la intención era que el equipo pelea arriba. Bueno, después, si lo íbamos a poder lograr o no, tenía que ver con otras circunstancias, pero usted me pregunta si nos ilusiona la posición en la que estamos, obviamente, pero no nos sorprende, aunque parezca soberbio decirlo ahora, ese fue el discurso de todo el torneo. Nosotros teníamos la ilusión y creíamos que teníamos las armas necesarias para que este equipo pelea arriba. Muy bien, contentos, la verdad que hicimos un gran partido, fuimos contundentes ante un gran rival que en la previa por ahí parecía que iba a ser más complicado y la verdad que hicimos un gran partido nosotros, mérito de todos los jugadores. ¿Qué va Ojin? ¿Qué piensa ahora? En terminar el torneo lo más alto posible, tenemos rivales que están con las mismas pretensiones que nosotros y con algún punto de más, entonces seguir por el mismo camino que hemos venido hasta ahora, que nos ha llevado a tener una rigolería y conseguir resultados muy buenos. Ojin termina finalmente aplastando Colo Colo, ¿por dónde crees que pasa el desarrollo del encuentro? Porque fuimos contundentes, cuando llegamos convertimos y después supimos manejar el encuentro durante los 90 minutos, creo que salvo un par de situaciones en el primer tiempo, en el segundo estuvimos muy tranquilos. Sabíamos que era un partido difícil contra un rival de mucha jerarquía, pero sabemos que en casa somos un equipo fuerte, importante, que peleamos todos los partidos y bueno, por suerte lo sacamos adelante y obtuvimos un triunfo contundente y con autoridad. ¿En lo personal cómo te sentiste? ¿Sigues sumando y eso te mantiene como titular? Bien, ayudando al equipo, me toca ser delantero y tratar de meter goles, se me están dando las cosas y eso ayuda a que el equipo gane y eso es lo importante, lo que todos buscamos. Ahora aquí hay ya tres partidos, tres finales. Sí, nos instalamos en la parte final, quedan tres partidos, es lo que queríamos, así que ahora vamos a ir a la pelea con todos, esperemos que los resultados nos ayuden, no dependemos de nosotros, esa es la realidad, pero vamos a dar la pelea hasta el final. Sí, la verdad que un partido difícil ante un rival que venía arriba nuestro, un equipo que juega bien al fútbol, pero bueno, nosotros demostramos que estamos pasando un buen momento, hoy el equipo dejó todo otra vez, como lo jugamos como una final, sabíamos que era una final para nosotros, así seguíamos en los puestos de arriba, así que bueno, contento porque logramos un importante triunfo y jugando bien. Gastón, te lo pregunto de forma personal, ¿cómo crees que ha estado Higgins y para qué ha estado Higgins? Bueno, hoy demostramos que tenemos opciones de pelea de campeonato y lo vamos a hacer, así que ahora la ilusión ya la tenemos y no nos vamos a bajar de eso, así que ojalá demos batalla hasta el final. Y esos 21 partidos que Higgins no pierde local. Sí, sí, también, también nosotros sabemos que nos estamos haciendo fuerte en casa, con nuestra gente, creo que el apoyo de hoy fue fundamental, creo que el estadio hoy se vio espectacular y gracias a Dios le pudimos dedicar un partido lindo y un triunfo importante. Por cómo se dio el partido, creo que merecíamos un partido así y creo que lo reivindicamos más que nada en el segundo tiempo haciendo un gran partido. ¿Un partido redondo como lo evaluas tú? Sí, 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 creo yo que sí, igual tuvimos alguna que ellos pudieran llegar, Jorge respondió muy bien, la verdad que es una de las figuras nuestras y es importante para nosotros, así que, pero yo creo que el segundo tiempo hicimos un gran partido y es merecido el 3 a 0. Higgins le gana a Colo-Colo y lo tuvo apretado todo el partido, lo tuvo en su campo de juego, ante un equipo que era el candidato al título. Sí, ni hablar, es lo que quiere Christian, es lo que él nos hace hacer, es presionar en el campo rival, estar lejos de nuestro arco, ahogarlos, sabíamos que venían con un desgaste importante de muchos viajes de la Copa, creo que lo hicimos muy bien, entendimos lo que él quería y nos vamos con un triunfo muy lindo para nuestra gente, que la verdad que es admirable. Gracias.